Viajar en pareja Viajar en pareja va a ser siempre algo importante y muy divertido Por eso nuestro tema de hoy Acompáñenme aquí en nuestra sección de viajes Yo soy Laura Torres Y aquí en Galerías TV nuestro tema es Destinos para ir de luna de miel Planear tu boda es algo emocionante Pero cuidar los detalles de tu luna de miel es de gran importancia Ya que en ella descansarán por fin de toda la presión del gran día Y comenzarán a formar recuerdos como marido y mujer La isla San Martín es una de las últimas de la parte nororiental del cordón de las Antillas Menores Y se encuentra a unos 240 kilómetros de Puerto Rico Entre el océano Atlántico y el mar Caribe La isla está dividida claramente en dos partes Una francesa y la otra holandesa En la parte holandesa de San Martín Hallarás Playa Majo Donde puedes practicar deportes acuáticos Como surf, flyboard, windsurf, snorkel y jet ski Visita Majo Village Que es una réplica caribeña de Las Vegas Pues cuenta con clubes nocturnos, espectáculos y casinos Las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad desde 1978 Son un archipiélago que tiene aproximadamente 4 o 5 millones de años de formación Entre sus islas mayores y menores hay solo 5 habitadas Lo que hace este rincón del mundo uno de los menos impactados por la presencia del hombre El 97% de la superficie de Las Galápagos Forma parte del Parque Nacional Donde pueden tener contacto con la flora y fauna local En caminatas por senderos de tierra y roca volcánica Sus aguas son consideradas como uno de los mejores destinos de buceo Debido a la gran biodiversidad Bucios se encuentra a dos horas de Río de Janeiro en Brasil Es una península con una veintena de playas que solía albergar una villa de pescadores Pero hoy se ha convertido en un destino pintoresco para aquellos que gustan de la triada, sol, arena y mar Las principales playas de bucio son Jerivá, Tartaruga, Joao Fernández, Ferradura, Asera y Manguiños Que tienen actividades para aventureros como windsurf, kitsurf, recorridos en kayak y velero Colombia tiene una isla que es un paraíso terrenal San Andrés cuenta con playas de arena blanca y suave Además de un mártor nasolado que los dejara con la boca abierto En tan solo 25 kilómetros cuadrados de extensión Está representada la alegría y magia de un país con gran riqueza natural En San Andrés podrás disfrutar de una de las mejores vistas submarinas Ya que posee la mayor barrera coralina de Colombia Que es hogar de innumerables especies Desfruta de estos maravillosos destinos al lado de tu compañero de vida Los dejo por el momento, quédense aquí en Galerías TV